¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Es un buen amigo y compañero. Igual te agradezco estos 11 programas en camera en público que viniste. Que hiciste el aguante. No, que te banqueas vos. Por eso, por eso. Pero bueno, espero que tengas unas lindas vacaciones, que las disfrutes bien, que vengas renovados y con más pila, mejor que antes. Estuviste bien, pero mejor, pero eso sí. Tranquilo. Pero que vuelvas. Sí, está bien. Y si no, bueno, vamos a ver que antes. Sí. Volví a un especial a un PC oro. Igual, bueno, lo voy a llamar. Igual un hashtag, ahí tienen. Quiero que vuelva el maleca. Igual va a volver. Va a volver. Que venga más rápido. Bueno, igual no hace falta, si quieren. A los auspicianes le decimos. Si querés que vuelva. Póngase con más clase. Este programa trae suerte, yo se los dije. Sí. ¿No? Supongo que un silencio atroz. Y antes, justamente, a lo mejor no se sabe. Vos volvés después del Mundial, antes de cerrar, para antes de terminar ya. ¿Te querés jugar con algún campeón? Si Argentina o alguien. En caso de que Argentina lo gane, puede ser Brasil. Igual para mí, entre los cuatro tribifinalistas va a haber Sudamericano. Este va a ser un mundial sudamericano, así que los europeos, bye bye. Bueno, ya tenemos el video del maleca, ya por lo menos él se va a ir. Pero dejó, bueno, por un tiempo, va a volver, pero ya dejó su pauta de quién puede ser. Y bueno, yo también. Ojalá que cuando volvamos esté Argentina campeón del mundo y con uno presidente nuevo. ¿Querés que hagamos una apuesta? La verdad que no. Prefiero que hacienda independiente, pero bueno. Y bueno, los dos queremos eso. Qué lindo sería que hacienda independiente y Argentina campeón del mundo, ¿no? ¿Sería un sueño? ¿O mucho pedir? No sé, vamos a saber. Vamos a saber. Pero bueno, igual, me voy a comentar con ustedes, a ver cómo anda la cosa. O ya me voy y me cerruchan el piso, me cambian el canal. O cae la FIP y cagamos. Tenemos menos papeles que el Tauro 78 que tenía el papá de Javier. Pero bueno, fue un agrado estar con ustedes. Y voy a dejar el orgullo de que se despida, que termine el programa él. Bueno, yo le quiero decir una palabra. Por vos te lo ves con el maleca. Bueno, yo le quiero dedicar unas palabras a mi fiel amigo y compañero. ¿A quién era? ¿A que voy? No, no, a vos. Ah, yo lo dijiste todo. No, no, lo último. Y voy a decir algo que no dije hasta ahora. Nada que te comprometa, que te tranquilo. Bueno, gracias por aguantarme estos 11 programas. Espero de que... Música técnica, pobre. No, no, poné algo más arriba para la producción. Si no, nos podemos llevar todos juntos acá. Bueno, sé que va a volver. Le agradezco los 11 programas que vino. Justamente va a volver. Y bueno, ¿qué iba a decir? ¿Qué? Prometo de que, bueno, este programa va a seguir respirando. Porque si yo me voy, queda con oxígeno artificial. Lo único que yo quiero es cuando vuelva Javier me diga, no sabés, me agarré dos bolochas. Las maté con sonrisa, ¿no? No, 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 maté en el sentido malo. Las maté con buena onda. No, no. Bueno, y bueno, yo les pido... Lo único, claro, no quiero que no me engañes con otra persona. No quiero que hagas otra cosa con femenina. Con femenina. Ten cuidado vos, eh. Ah, oye. No, 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 no te partés malo. Programas, querés decir. Bueno, no sé ya. No, no te partés malo. Bueno, me estuvo sonando el celular y ya me llamó, Pablo Pertutti, y me dijo, che, así que se va Leandro, Malecar, lo voy a extrañar, que voy, va a volver. Le dije, sí, pero a vos quedate tranquilo porque no le gustan los hombres. A vos no te va a dar bola, Pertutti. Por un palo verde, Pertutti. Por un palo verde, ahí lo charlas, bueno. Bueno, Javi, te doy el honor de cerrar el programa y si no, hasta luego. Bueno, él ya se ha tirado, que me parta el tallo. No, si no, hasta luego para que vos te despidas de la gente. Bueno, igual yo sigo. El martes que viene, este sale el mierda, pero el martes que viene, en seis días me van a volver a tener acá. No sé si solo, con peguen o con quien. Porque después cae la fib, como lo dije, se escucha y cae el chigo, llegará y cagamos. Voy a quedar más solo que perro, Mano, porque se me va hasta el gatito. A lo sumo que te pongo el celular, si no viene peguen, al lado mío, que María no me te va a comprar un celular así. Y bueno, prometo que a lo mejor venga, no sé, peguen, vos te vas a sentir contento si viene peguen o te da lo mismo. No, no, si vos te sentís feliz es lo importante. Bueno, entonces ahora sí. No pienso en el programa, pero ya es el chido. Aparte, está en Brasil, llegará y tal. A ver, a ver, a ver, y tal. Si querés, yo que voy a estar en Brasil, en el programa, www.canal22ganus.com. Bueno. O por YouTube, lo voy a ver seguramente. Pero es vital, ¿eh? Llega Mariano, ahora sí, llega. Sí, llega. Dice que sí, que llega. Y bueno, respiradeporte, respiradeporte en Twitter, en Facebook, respiradeporte, mírennos, respiradeporte.com. Y bueno, respiramos 11 veces juntos con este programa. Y hasta ahora las 11 veces con el señor Elmaleca. Aparte de 11, hasta el 35 va a respirar ya. Hasta el 35. No sé cuántos números, no le prometo en cuánto va a volver, pero va a volver, no sé cuándo. Y bueno, entonces ahora sí, terminemos. Y ahora sí, inhalemos y a cero. Respiradeporte.